Música ¡Los invito a ver el secreto! Bien, vamos a su trigo Hola, mi nombre es Javier Gutiérrez Música Yo estoy en la selección Liceo de la Asunción Juego básquetbol aproximadamente hace 7 años Y me encanta este deporte Me encanta porque es un deporte donde hay demasiado contacto Hola, mi nombre es Eileen Lévenez Tengo 16 años y estudio en el Liceo de la Asunción Juego básquetbol hace 6 años Y me gusta este deporte Ya que es un deporte muy lindo Y se demuestra mucho el trabajo de equipo A mi me encanta el básquetbol Ya que es un deporte muy lindo y muy completo Se trabaja mucho en equipo Se conoce mucha gente Y lo mejor es que viajas y sales a muchos lugares Y se juega mucho, demasiado Yo motivé a todos a jugar básquet Incluso mi hermano ahora gracias a mi juega básquet Bueno, representar el colegio ha sido una experiencia en hartos sentidos emocionante Porque he participado en hartos campeonatos Hemos llegado a finales Quizás no hemos sacado primer lugar Pero siempre estamos en finales Y me encanta representar al colegio jugando básquetbol Cada partido está conmigo En entrenamientos, como me fue En el apoyo incondicional siempre Y eso es lo que más me gusta y agradezco a mi familia Es un deporte muy fuerte Se necesita de todo tipo de cualidades Aquí saltas, corres todo el rato Bueno, el básquetbol femenino fue algo súper La llegada fue inesperada Porque una amiga quería que la acompañara Y éramos chicas Entonces yo cedí a acompañarla Mi mamá me inscribió Todo bien Porque por el hecho Para hacer deporte Y al final mi amiga se salió Y a mí nadie me pudo separar del básquet Vamos rápido Somos prensas Hola, mi nombre es Guido Jara Soy profesor de básquetbol femenino Del liceo de la función Llevo trabajando dos años en el liceo Tengo a cargo las niñas Desde tercero básico hasta cuarto medio Y dentro de estos dos años Ha sido bastante difícil Ya que primera vez para mí Trabajar con mujeres Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia Entrenar mujeres? Bueno, es bastante distinta Trabajar con los hombres Ya que ellas requieren un trato especial Y yo que estaba un poco acostumbrado A trabajar de una manera un poco más Con palabras más fuertes O estar gritando He tenido que con ellas moderarme un poco Demasiado, sí Sí, desde que empecé a jugar Al principio era como Oh, me duele mi dedo Pero ahora ya es como La mínima lesión que se puede tener jugando básquet Jugar en contra de un equipo anterior Eso ahí es donde más fuerte Como que uno intenta demostrar lo mejor Contra el otro equipo Contra compañeras que ya conocía Contra jugadores que ya conozco Es más fuerte y Más roce, más pelea Una experiencia muy linda Porque además de Por ejemplo, salir a lugares nuevos Conocer y representar a tu colegio Y dejarlo bien Como una imagen Como imagen Es como gratificante para ti La experiencia es que Son entretenidas Porque conozco gente de otros lados Conozco su costumbre Lo que hacen ellos Me toca compartir Con la familia de ellos también Porque ellos nos tienen que acoger allá Fue una derrota fuerte Segundo semestre Las derrotas fueron por poquito Y este año Ya logramos ganar Esos dos partidos Que nos complicó bastante Y ya se dan cuenta De que el trabajo Le dio resultados Porque Cuando uno trabaja Y ve resultados Se sigue comprometiendo más Con el trabajo Tanto mío Como de ellas De sacrificar los estudios Las tardes de descanso Por venir a entrenar Bueno yo los invito A que vengan Y o sea A que hagan deporte Y que Porque les ayuda mucho Tanto Como sentimental Y físicamente Bueno Los invito a todos Jugar básquetbol Porque es una actividad Extraescolar Donde Uno conoce mucha gente De otra zona De otro lado Interactúa demasiado Con gente de otro lado Levántense de la cama Y Hagan deporte Porque es una experiencia Súper linda Corre con el balón Corre con el balón de otro lado Y Gracias por ver el video